De la mujer de mecha me hablaste, mira el jodido Hay cosas diferentes sobre la palabra amigo Porque yo también sé cosas tuyas, pero no las... Nooooooo Ey yo motherfuckers, el día de hoy vamos a comprobar si Papo perdió justamente el invicto Porque así es, Papo tenía muchas jornadas, bastantes jornadas Demasiadas jornadas sin perder una batalla Y el día de hoy le sacaron réplica Y le sacó réplica nada más y nada menos que Nacho Y en la réplica le terminó ganando Y tú dirás, Nacho, ¿qué tiene que ver Nacho? ¿Tú recuerdas que Nacho, sin querer queriendo, terminó en una batalla argumental contra Papo En el momento que Papo lo usó para decir que se había dado a la modra de otro vato Y le dijo a Nachota Larga Y son armas con las que mató a alguien sin saber que esas armas terminarían usadas en su contra en algún momento de su vida Vamos a ver esta batalla Por otro lado, también Nacho fue una de las pocas personas que eliminaron a Papo en Red Bull En primera ronda No, NFMS El hijo de Red Bull Sigamos En NFMS y en Red Bull, estúpido Píncheme Colón Papo contra Nacho Van dos a dos, ¿eh? Van dos a dos Traen flow, güey Traen flow Vamos a ver que se está empezando a tres plazos Bueno, pues 3, 2, 1 Focus, 100% concentrado Como te lo explico hermano Esto es cara a cara Es pararse de manos Y para vos esto es un caso desafortunado Nunca se bancó el cara a cara Final que entra, final que tira pero amaga Así que con el gordo ni cabida Y yo hago un dictador a que así hace lo que yo diga Corta, guacho, no me importa Vos, hijo de mi puta Vos lo sabías Yo no soy Messi Soy el Mesías Y no tengo expresión Voy a matarlo a sangre fría Que no me importa El yo gordo Que me da morbo Hoy te pego un polvo por dos ¿Qué onda con vos? No voy a decir la de morbo, morbo ¿Qué onda con Red Bull? ¿Te traumó? ¿Hay morbo? Es diferente Siempre tecniqueando Y siempre que el diga el siguiente Y este gordo se hace rapper No tiene letras Sus temas con máster son mis maquetas Facts Son de barras De rapper Hermano Lo tengo Muy claro Hijo de puta Va a ser de mierda No estoy del condado Yo estoy dado Con lo que me venga ¡Tiempo! Hasta aquí va ganando un ancho Papo Papo ¿De qué pendejo qué güey? No ¡Para usar aire! No, es mi gente no Díselo, güey Díselo Tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Vamos! Improviso bien en doble tempo O en el bongo Club Improviso con el material pesado Como Gabriel Toledo En la obra Improvisados Muy pesado ¡Pah! 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 Cuando agarro la rima Siempre lo largo Este me respeta Porque soy bestia del hardcore Un clásico como para el Wolf La camiseta a cuadros Largo Que yo te ejecuto No puedo improvisar Ni un minuto Con temática Naruto Soy un rapper absoluto ¿Vas a decir que no? Venime a la cara Que cara a cara Discuto ¡Puto! Motherfucker Son rimas tremendas Soy E.O. Sé sobrevivir en selvas Como un preso Sé sobrevivir en las celdas ¿Quién es un guerrero del Zelda? Del SEGA Nega Tus técnicas no las contas Motherfucker Si pierdo te meto un comba Compa La pateo como Messi Me siento en comba Soy tu ídolo Soy el más poronga Espero que uno me responda O que al menos una temática proponga Papo MC Sí, Bobo Hasta Córdoba Acá soy el ídolo de todo ¡No! Soy el ídolo de todo Sí me gustó más Papo, ¿eh? Pero crees O sea Pero crees que puntuó más Buena pregunta Buena pregunta Yo creo que sí, ¿eh? Porque había gente O sea Yo no la hice completa No, pues no Pero había gente que decía Que Nacho le había ganado A partir de un punto Pero que él hizo Y el hard que era muy papo Yo soy la bestia del hardcore Alerta Qué mamador Alerta que me ponen Contra un pobre perdedor Alerta roja El verde está muy alto O está muy bajo Contra Nacho Creo que sí Es un dictador Qué refrán Es un dictador Y el que se la grita en el banco Es refán Tiran refranes Se ponen refanes Yo improviso en un tacto Como del surestilo Refranes Tancho la panza de la fea Como chica bruta No soy un falso ¿Me entendés? No soy un falso Que hace hardcore Para que gocen Toco la guitarra A los 40 Guns and Roses Pintolas sin rosas El fracaso en el pasado Pero ahora no es mi esposa Mi disculpa Puta odiosa Se me agrupan Uno por uno Todos lo gozan Papo en sí se lamenta Me ponen una Coca-Cola Yo soy la menta Explosión La noción El fin de la tormenta La leyenda El rapero que más representa Loco, el rap en la casa La leyenda de Argentina Papo en sí Así que no, guacho Nacho, sí Hijo de puta Dos minutos de cojín ¡Tiempo! No ha gustado tanto Por un chingo ¿Cabrón? ¿Dijo en dos minutos O es un chingo? ¡Tiempo! Maratona de Harry Potter Bastante Mucho tiempo ¡Dos! ¡Uno! ¡Hijo de puta! ¡Cómo te hundo! Aunque te cuesta Que en 90 segundos Voy a reventarle el culo A este rapero Que esto es rapero ¡Bam! ¡Bam! No me da tan bueno ¡Pah! No de medio pelo Te falta moral Yo soy Mortal Kombat Mortal Kombat Acá está Tu papá El guacho que rampea Tranca No es una orquesta Le toca tocar el arpa Va a correr a rata En el concierto No hay nada cierto Con este gordo cheto Todo mentira Vivencia Poco de gueto Nunca tocaste el barrio Gordo Sos altos cheto ¡No! Por eso mismo no lo banco Está en la cumbre Yo llegué a la cumbre Desde la mugre Puta Se me guiso costumbre Esto es gas mostaza ¿Qué pasa? ¿Cuánto me cubren? ¡Oh! Yo creo que ninguno Yo te doy plomo Espalto es plomo Vos siempre es plata ¿O no, bobo? No le compro Boludo Yo no tengo fórmula ¡Pero soy el uno! ¡Dale! Quilombo Acá lo entiendes ¿Cuál fue la palabra? Nada Yo no oí la palabra ¡Qué cagada! No aprendí a leer No iba a escuela privada ¡Tiempo! ¡Tiempo! Se le puso unas palabrillas ¿No? Ese sí muy papo ¿No? Papín Los dos Los dos Los dos El primero no estaría seguro O sea, creo que me gustó más Pero no sé si se califica más Como una güey Güey, a la verdad el formato Si te gusta más ¿Por qué no va a calificar más? ¡Oh! Ese va a ser deporte No, es que sí El formato FMS O sea, no te estoy diciendo Que es lo que me gusta a mí Ni que en el juego me gustaría que fuera Pero el flow solo puede puntuar Dos puntos por Por round Y por contenido puedes puntuar Hasta 16 a la verga ¿Sabes? Pero no Pero lejos del flow Pues usan las palabras mejor, ¿no? ¿O estoy muy pendejo yo? No, creo O sea, no sé O sea, no que sé No que estás pendejo Pero no sé si Ajá Creo que el Nacho ponchó más Y de cara a esta madre Sí te ayuda más Entiendo ¿Sabes? O sea, yo también estoy contigo No creas que soy enemigo El enemigo es otro, ¿eh? Ajá, somos de los mismos Somos de los mismos, güey Somos de los mismos Bueno, sigamos ¿Por qué crees que el grande Sintió con cero puntos, ¿eh? ¡Gosé! ¡Gosé! ¡Guardémosla para las temáticas! ¡Ca, dos! ¡Fuatro compases para cada uno! ¿Neta? ¡Fuatro compases para cada uno! ¡Fuatro compases para cada uno! ¡Fuatro compases para cada uno! ¡Nacho! ¡Para arrancar con esos cuatro compases! ¿Se mataron, chavos? ¡Sí! ¡Cada uno! ¿Qué pasa? ¡Conten su raza! ¡Que aconden su momento! ¡Sone! ¡Que se pudra esto urgente! Escucha, Juan, fue el pedo ¡Sóltate ese vino! Cuando más el papo le dijo No, pues yo fui a Escuela Pública Y se me enseñaron a leer, güey ¡Nacho! Y el Lacho dijo ¡Eh! ¡Me pelas la verga! ¡Qué bombita! ¡Se los damos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Wow! ¡Mando acá arriba, manik! ¡Que este tipo no lo sabe! ¡Habla de la Escuela Pública! ¡Todos son juegos mentales! ¡Luis sin pisar el palito! ¡A este gordito salame! ¡Si preguntas, siguen sin leer! ¡Es porque no lo sabe! ¡Wow! ¡Nunca fue una pública! ¡Hijo de puta, te voy a matar! ¡Puta, yo a vos te voy a descuartizar! ¡Es el rap de verdad! ¡Esto es un juego mental! ¡Porque siente la presión! ¡Pero no es una final! ¡No! ¡Voy a cambiar tu setup! ¡Por rata, cadeta! ¡No banca mi letras, mi data! ¡Conecta al rata, tan cheta! ¡No banca la data! ¡Lo matas, tan muerta! ¡Rera! ¡No banca la santa para poder rapear la gasi! ¡Es el motherfucking now genuin! ¡El guachón tiene el flow skill! ¡Pero el juego mental es lo que dice que es de Gil! ¡Estoy jugando con la mente de quien cree que juega contra mí! ¡Cambio! ¡Contra mí! ¡Qué tema jodido! ¡Juegos mentales a un experto en ese sonido! ¡Juegos mentales, men! ¡Qué tema controvertido! ¡Si Nacho juega con las damas de sus amigos! ¡Juegos mentales a lo mejor que yo soy el corto sí! ¡Dos tienen un gonzo! ¡Qué veo con el chonzo! ¡Juegos mentales a lo mejor que yo soy el monopoli! Van a decir que no en esta instancia si jugando al póker, dos millones en ganancias. Tengo para comprarme hasta un chalet en Francia o para financiar, pero no lo hago a la sustancia. ¡Ah! ¡Son juegos mentales fuertes! ¡No te diste cuenta si hasta jugué con tu mente! Aquí los bigolitos, ¿no? No, no, estoy enganchando. Al papo por encima, ¿no? O sea, yo... ¡Huchésimo, eh! Sí, güey. Papo arriba. Tengo que quitar todo en todo el tema. O sea, si me gustó más papo definitivamente, pues, ¿no? Pues si te gustó más, ¿por qué no califico más? Porque tu mamá es hombre, güey. Así me dijo la sidera. Ah, no se puede, pero la jefa de alguien es hombre, sí me dijo, ¿no crees? ¿Muchas cosas? Sí, güey. ¡Imposible! ¡Bien, perro! ¡Uno! ¡Cómo me gana Nacho cuando vengo así! ¡Wow! Este es mi estilo de vida, pero a veces piensan que me enloquecí. Men, me subo a la tarima, me bajo, viajo a Londres, gano al póker. Es mi estilo de vida. Vuelvo a casa y atiendo a mi bebé. Me junto con el intendente, rancho en MDP. Este es mi estilo de vida, men, ¿lo entendés? De los bontis a comprarme cinco chalets. Linda herencia pa' mi hijo en la tarima. En competencia, men, la esencia de toda la rima. Te lo puedo decir en plaza o en la taría, pero siempre la aposta. Ese es mi estilo de vida. ¡Una más! A mí me respetan. Yo no rancho con todos, porque mi estilo no es ser careta. ¡Wow! Rica, ¿eh? Eh, se la está pasando, ¿eh? Ay, hijo de chica. ¡Eh, talé! Voy a matar a la tarjeta, puto. ¡Eh, talé! ¡Eh, talé! ¡Chau, chau, 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 quiero que una mano arriba se juntan con el intendente que este gordo diga! Claro, ese que es su estilo de vida. A la gente humilde hoy, ¿cómo le cagamos la vida? ¡Wow! Soy el gorro, tengo la plata, maniga. Ahora mi vida, que es recopada, chica vida. Tiene plata, ¿qué le diga? Si son millonarios, cuando le pagaron por mentiras. ¡Wow! Cuando vino, gato en la esquina, metí a la policía, vivimos muchas secuencias jodidas. Vos no me podés contar una, porque sos un gordo cheto con la hora hasta en la cuna. ¡Tiempo! ¿Con la hora hasta en la cuna? Del papeiro, ¿no? Demasiado, ¿eh? Demasiado papeiro. Así es. Del papín. No sé, ¿eh? Del papito. ¿Cómo no? Ese güey rimón ni a 38 veces. No, mames, fueron tres. Y dos en un solo, patro. Nacho, se trata y le pregunto. Es que el papo gana por eso. Gran análisis. Gracias a nuestra analista. Gracias al Chávez Fajtetón por ese análisis tan profundo. Lo queremos mucho. ¿Qué, qué? ¿Cómo? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué pasa a su puta madre? Le pasó al chico de calle. Vamos a ver qué nos toca. Yo a vos te arruino como Nicolino Dolce. Y eso que yo lo he visto Dolce. Y no soy del clima, pero papo se vino. Se vino en la noche. Gana. A mí ya no me gana. Me falta barras. Mi potencia no las clava. Porque no tiene la actividad de las barras. En cambio yo rapeo de la noche a la mañana. De la noche a la mañana, ¿cómo le da la cara de venir a gritarme la cara? Se siente Brad Pitt, mi camarada. Pero si no fuese por el free, no se levanta ni a la mañana. Y la mañana es temprano para mí. Porque la noche solamente es para el infeliz. Yo rachando hasta las 7 u 8 por ahí. Mañanas inmensas la feliz. ¡Sí! ¿Qué dice el té salame? Guap. Cuéntate. La mañana es temprano, no me sale. Se despierta temprano, se baña con agua fresa. Lame. Esos son estafas piramidales. ¡Sí! Yo por lo menos me baño. Exactamente. Yo soy Lorto, somos Ipcaón y Putu. Y Putu, la rompo como en Pucu. Hijo de puta, si yo rapeo, conecto la y Bluetooth. Me habla del Tucu y le contesto. Le hago el Pucu, por supuesto. Soy como la Wu y vine por mi puesto. En personajes contrapuestos, que personajes recontrapuestos. Que te gano, te lo recontrapuesto. No me interrumpas, sé un poco más modesto. Y eso que decís, que soy el cheto que molesto. Como la mole, bro, de homie, te pego y la incesto. La mole la paga y la incesta. Obvio, que tipo tan careta. Dice que ese Wu no tiene nada. Si suena el Wu, se esconde debajo de la cama. Estás desde la mañana estudiando números, pesando barras preparadas para ver si alguna gente te grita una girada. Se vino la noche, no podés mentir con nada. Dijo que es Nicolino Loche, pega cabezazos contra el piso a Lonino Dolce. Parece Fantino, que lo abroche repentino. Me he visto de Valentino y de Dolce. Gabbana, estoy en mi prime. Desde la mañana hasta la noche, improvisándome un freestyle. Si estoy contra mi pana, no me ganaste nunca, puta. Inténtalo mañana. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Supongo que viene el berguizón de la historia. Porque ahorita... Sí, güey. O sea... Yo veo 4-0 papo, güey. ¿Qué pedo, güey? Minuto libre. De verística. Se viene, ¿eh? Minuto a saco. Estoy esperando. El chile que te mantiene en la cama, te detiene, mira que yo vengo a nada de... Claro, como tenemos perros 12 años, Francisco. ¿Y aquí qué vamos a empezar? No, mamá, yo nada más tengo perros, ¿sabes? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a empezar aquí? Vamos a empezar. Oye, ya vamos a chingo, güey. ¿Sí? Se pasó un corto, güey. ¿Ves? Así es. Eso, güey. Esa, güey. Esa, güey. Esa, güey. Esa, güey. Esa, güey. Díbelo, güey. Disfrútalo. Y si te gustaron estas, no, hombre. Las de México, no. No te van a gustar ni verga, vámonos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo tuyo, entonces. Son el... ¡Ahhh! 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 Escriben rimas para decir que tiro de escuaderno. Parece que al Nacho no le llega al agua al termo. Que me dice cheto, pero vive en Palermo. ¡Qué enfermo! Este es muy poco hip hop. Y a Zaina compitió y le tiró del Tik Tok. Representas a Argentina campeón. Pero vivís de Yamila. O sea que también vos vivís del Tik Tok. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llega Mar del Plata. Es un obvio, ¿no? Sí, Yamila. ¿Tú cómo sabes, güey? No sé, Yamila. Todo de aquí. Nada. Nada. ¡No! 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 Yo no estoy seguro de... Ahí viene tu revisión de la historia, eh. O sea, yo no estoy seguro si... ¿Si qué? ¿Si le debe? Si alcanzaba la réplica, eh. ¿Quién? ¿El nachero? O sea, porque creo que si llega a ponerse por encima no es así abismal, eh. ¿Por qué estás a punta de ver la vergüenza de tu vida, güey? ¿Pero tú crees que Pabllo estaba muy por encima? ¿Cómo? Pito y plomo. ¡Ah! 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 O sea, no siento... No siento que lo haya matado, vaya. Pero siento que sí va sacándole ventajitas, ¿sabes? Yo creo... O sea, bueno, sin tomar en cuenta el minuto, por supuesto, sí creo que va como unos 5 o 7 puntitos por arriba. El papito. El papito. El papín. Es como la boca del Damián. ¿Papito? Papito, eh. Papito, eh. ¡Ah! 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 Saludos al Daniel que nos está viendo. El Virgin. La Virgin. En 3, 2, 1... ¡Ah! 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 Tengo el estilo corrosivo. ¡Ah! 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 El primo, así se portan los buenos amigos, va a llegar tarde o temprano, quédate tranquilo, rada, es que 500 dólares es una banda, te lo voy a dar, pasa que Cheto no te cuesta nada. Así se comportan los amigos. Me parece que me perdi el papo. Toma amigo, esto es fiesta. Eso es el papo, te cuesta. Y se lo damos en... 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Devolverme más, devolverme más, loco, improvisas bien, respondeme más, Nacho, te da la Mastercard, pero sin plata, una Masterclass, de cómo estafar, motherfucking playback, si yo agarro el micro, la gambeteo a la Neymar, es más, soy amigo de Neymar, y vos sos bueno estafando Ricardo Nueve Reinas, él les quiere enseñar cómo pedir plata prestada, pero no devolver jamás, entonces que lo juzguen los jueces, quién es el realmente el que ejerce sus intereses, cara dura, qué locura, esa barra sí fue pura, y soy un cheto, qué locura, si tan cheto fuera puto Nacho, yo te cobraría usura, pero no lo soy basura, insisto, me escucha el diablo, y hablo con Jesucristo, metétela en el orto y listo, que está ahí re millonario en visto, y invirtiéndomela en cripto. Templo el piso, ¿no? Sí, es que se robin verga pa' boca, bro. Cuando roban eso, mejor igual, ¿eh? Qué bueno soy. Sí, pero siento que aquí también hay Nacho por encima, ¿no? Sí, güey, es que, bueno, igual, siento que Nacho como que lo recursió un chingo, güey, pero papo no supo como darle la vuelta, güey, o sea, de que como que todo el tiempo fue como de que decís que soy un cheto, pero no estoy en una bolsa naranja y ni cuesto 21 barros, güey, a la verdad. ¿Están cabrones, güey? A la verga, eres muy cheto pa' comprar chetos, ¿eh? Es que a mí nunca me gustaron los chetos. No, siento que no le... ¿No te gustaban los chetos? Nunca me gustaron, o sea, los torcillitos, nunca me gustaron los de colmillos, métmelos por la cola. Los torcillitos saben la cola, ¿eh? Sí, amigo. Bueno, o sea, entonces... Bueno, creo que los minutos sí los ganó Nacho. Sí. Pelada, pelada. ¿Tú crees que haya, bueno, evidentemente recortó ventaja, pero ¿cuánta ventaja? No sé, ¿eh? Un par de puntos, 3, 4, 5, 6. Pero puede que si la haya ganado en el deluxe y en el 4x4, puede que se empareje, ¿eh? Wow. Sí, sí, sí. Cosa que no sabemos. Wow. Porque está dividido incluso, ¿eh? O sea, hay gente... O sea, yo vi que la mitad estaba diciendo que era de papo directa por el buen desempeño que había tenido en el Easy y en el Hard y todas esas mamás. Ok. Como había gente que decía que era directa de Nacho, que la verdad, como he visto, no creo que sea de Nacho directa. O sea, por lo que ya vimos. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Hay que ver. Viene un berguizón. Hay que ver. Es la parte que vio el Damián. No, no. Ah, no, sí. No, no. No, no. Me cagan la gente que vio las batallas, ¿eh? Ay, qué tupinche madre. Desgraciado del mal. Pues para mí me pagan para verlo, güey. Ah, no, no. Oh, argentino, güey. Está picando la cola, ¿eh? Silencio. Ya no te quedas. Ya sí, sí, ya se hizo la verdad. Toma agua primero, señor papo. Silencio. Ay, de parte de la gente, le pido por favor. Le pido por favor. Les estoy pidiendo por favor. Andrés, pues, güey. I got it, brother. Si ustedes saben, no podemos... I got it. Andare, andare. I got it. Tengo los huevos de la rima. Oye, no, arrima la chota larga. Nacho, yo nunca te vi el pito. No, mentiroso. O sea, yo no sé si tenés la chota larga inmensa o si lo tenés cortito e infinito. Ay, no sabes. Solo sé que mientras que compitas y yo compito, en esta liga vas a ser siempre un ocho. Infinito. No sé qué tan malo sea eso, eh. O sea, tiene un pito muy grande. Sí. ¿Qué cabrón? O sea, no entendí. Lo que quiso decir creo que fue como que mientras yo esté aquí, tú sí existes y eres relevante, perra, ¿no? No sé si le estás buscando la cuarta... No, sí, dijo ocho y dijo infinito. A lo mejor ya no supongo qué decir en la cuarta, solamente quería decir que nunca le vio el pito para aclararlo. Sí, yo creo que la idea principal era esa, eh. Aclarar que jamás lo vio. O sea, sí, pero como estaba improvisando, porque así se improvisa, de atrás para adelante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Explíqueles cómo está el pedo. Mira. No, yo sí creo que fue más de que venía arribando pito y cortito e infinito y... Es que eso fue porque hay una teoría en 1864 donde el infinito es... Ándale huevo. Esa turno. Esa turno. Esa turno, ¿verdad? Vámonos. Soy un ocho, pero está muy equivocado este gordo salame. Porque soy un ocho y no soy infinito. Para hacerlo tendrías que tumbarme. No. Bueno, ¿a vos también? ¿Está huerga? Está huerga, ¿eh? Está huerga, está deliciosa. Está huerga, está huerga. Sí, está en verdad. Si no lo habías hecho el danger. Porque la verdad que me cuesta, pero como persona siempre estoy firme. Nunca me doblo ni me rompo. Pero él no lo entiende. Pero papo, los valores no se compran ni las personas tampoco. No. Perfecto. ¿Cómo no? Vos no me podés devolver los 500 dólares de una. Me parece bien. Por eso no te considero un forro. Pero podrías evitar publicar en historias de Instagram, oh, me está yendo reviven, gano en dólares, tengo ahorros. Sí, sí, porque te comportás como un cachorro. Y tanto que te haces el porongudo, el que tiene el choto infinito. ¿No dijo eso? En Córdoba, Michori es el más cotizado, me dice Luisito. No. Sí, barra que tiene supongo, ¿no? Sí. No, me duele loco. ¡No juegas! ¡No juegas! ¡No juegas! ¡No juegas! ¡No juegas a tu madre, miren! Ya no le creo cuando se le dora, eh. No, es una estúpida, güey. ¿Qué pedo con él, papo? ¿Qué está haciendo, güey? Un ritual, un ritual de victoria, güey. ¡Ay, cabrón! Me está invocando, güey. ¡No lo ganas! Quisiera estar enfrente del papo, eh. Sí, sí, sí. Sí, el chabón tiene la chota larga. O sea, se lastima las rodillas cada vez que va a mirar. Es una locura. Pero yo no la conozco, así que eso yo no voy a hablar. Pero vos tampoco la conocés, gordito. Así que acá no debes que hablar. ¿Cómo presumís tu verga si no la podés mirar? Bueno, a ver, Nacho, te propongo una apuesta 100% real sin ningún tipo de ironía. Y si quieren, todos los competidores de FMS pueden hacer de fiscalía. ¡Ahora! ¿Sí? Nos medimos la verga uno a uno, frente a frente. Sí, minorías. Y si la tenés más larga que yo, no me devolvés la plata ni en 10.000. ¡Nooo! Pero hágalo, por favor. ¡Ay, pero mire! El más chotudo de la escena. El que la vende pa'o tí. ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, güey, qué momento, güey! ¡Pesos! ¡Tengo la balanza, chucho! ¡Batallas de pitos, eh! ¡Pesos! ¡Qué batallas de la verga! ¡Me encanta! ¡Pesos! ¡No, no la suban a la Victoria! ¡No la publiquen! ¡Cashtag FMS Argentina! ¡Ja, ja, ja, ja! Está bien justo para la parte. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Escuchas? ¿Escuchas? Yo no. ¡Ey, ya, ya! Más o menos lo escucho. ¡Silencio! ¿Ya, todo bien? ¡Sí, sí, no! A ver, empújale, mueble algo por ahí. Pateala otra vez. Ahí está. El chabón quiere mostrar su chota. Se siente recontra poronga. Metros le mide como mil. Ponelo en la final contra Trueno y contra vos. Y él ha visto a un chinchulín. ¡No! La meta es un chinchulín, ¿eh? Un chinchulín. ¡Qué verga ser un chuchulín! Ya basta, por favor. Es un tipo de chorizo. Todo eso por una apuesta. Por plata. Pero, ¿te pensás que lo está diciendo de verdad? No. Yo acepto la apuesta, papo. Empezá. ¡No! Ahora, dale. Ahora. Sí, sí, te voy a repongar también. ¡No! 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 Vos querés que nos pongamos ahora en paños inferiores. Esa rima de él fueron de las mejores. Está acostumbrado, señoras y señores, a mostrar la chota delante de menores. Ven, ¿cómo se cagó en el pelotudo? Es obvio que no lo va a hacer y se hace rudo. Aparte, el gordo sabe que soy pitudo. No tiene muy claro, la están midiendo con el culo. Así está más fácil de medirla. Lo que tengo claro, Nacho, es que sos un nacho boludo. Yo no sé si el nacho es el nachota larga. Solo sé que te garchó el gordo de barba. ¿Qué dijiste, guachín? Rescatate. Eso es un relleno. Y es porque quebraste. Este tipo es un desastre. Por eso mismo, gordo, contra mi te resignaste. A ver, pijudo. Acá de rapear es lo que importa. Y yo rapeando soy el mejor. Corta. El que más aporta. El que corta la torta. No sos nachota larga. ¿Acaso sos el pinchila corta? Ay, guachín, rescatate. Es el pinchina que se sabe. ¿Qué pasa con el petunio? Recordó la cota. ¿El que corta la torta? ¿La torta? ¿Dónde te sentaste? Ya te hice esquemas hasta hablando de pinchila. Ya cobré la renta. Corte el señor barriga. Ya me comí al nacho en la tarima. Ahora quiero ya una milanesa. ¡Llamila! No. No. ¡Cantate, guachín, es un mediocre! Habla de chamela, terrible torpe. Ya sé que el piola, pero que en esta compre cobraste más que toda tu carrera del poker. Sí, mirá, mirá qué ironía acá en la tarima. Le molesta que suba a hablar de su mina. Pero él puede hablar de la mía. Y también puede, mecha, cogerle la mina. Nunca la cogí, indeficiente. Pero le gusta mentir constantemente. Hablar de mi mina. Yo hablo de la mina de este hater. Esto que sació con por ojo y diente por diente. Te gano, mientras es proviso. Hermano, despacio, conciso. Si la cogiste, te hiciste el petiso. Y lo peor de todo, que hasta pediste permiso. ¡Fax! Obviamente, bro. ¡Fax! ¡Fax! ¡Wow, qué campeón! ¡Yo, ni cabida! ¡Su riba, su carrera de bóker! ¡A base de mentiras! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Guau, eh! Se puso raro el after. Es que creo que se puso incómoda, ¿no? La batalla. Es que... Yo siento que igual se apagó el Nacho ya como que... Al final, ¿sabes? O sea, realmente no sé si... Siento que no quiso meterse en su juego. O sea, si no es de papo, pues sí es réplica, ¿sabes? O sea, pero realmente no la veo como de Nacho y... El Nacho no. No, pues es réplica, güey. Todo el tiempo de remojarse el petúnio. Estuvieron hablando, güey. ¿Tú qué piensas? Estuvo bien. Le hace la réplica. La réplica está legal. Sí, está legal. La neta es... Este güey... Es que pinche de... Este güey... ¿Cómo es papo? Se pasó de verga, güey. Es un crack, ¿no? O sea, se pasó de verga en los últimos minutos de que... De pasarse de verga culero mal plan. Ah, mal pedo. Fue mal pedo. No, de que no... Pues no está creando cosas chidas que han ahí nomás. Decía el gordo pijudo pa' todo y acá. Y el otro güey como que... No perdió el hilo de la batalla, pues. A ver, pijudo. De a partir de los minutos pa' acá. Y antes... De a partir de los minutos pa' allá. Pues es del papo. Sí. Por bastante. Pero pues yo no sé votar, ¿eh? Yo daba réplica. Porque yo no tengo... Yo no sé cómo funciona la de esa madre de los puntos. Ni a Castón Ruel. Según yo fue de dos a tres. Ok. O sea, dos papos. Y tres réplicas. Acá. Y algo curioso que decía la gente es que no fue... No fue de toque a esta jornada. No. Que se hubiera ido de toque. Y justo perdió papo. Hubiera ganado directo. ¿Qué pasa? Oye, ¿tú qué crees? No sé. ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? No, yo creo que son mis amigos los dos y los quiero bastante. ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? No, es que yo no podría haber sabido, güey. No, vamos a ver la réplica. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, estuvo bien la réplica. Estuvo bien. Mira, sí te la compro dos, tres, pero también creo que te voy a comprar el proyecto, papo. Sí, yo también. O sea, te lo hubiera comprado, pero sí siento que lo hubiera perjudicado él más de lo que le perjudica. Haciendo que la gente se hubiera vuelto loca. Quiero a Córdoba contando conmigo a la cuenta de cinco. Tien, cuatro, tres, dos, uno. Réplica, réplica. ¿A poco sí funciona así? Córdoba lo quería, Córdoba lo tiene. Ah, sí. Se define en este round. Pero antes no era de que... Ajá, o sea, no era de que... Sí, dependiendo con los puntos. Desde que yo estuve, al menos, la tabeta arrojaba el resultado en corto. O sea, la neta, según yo, que nuestros amigos, seguidores, programadores, me corrijan si no es cierto, pero según yo, programar algo así está en cortísimo. Botan en una tabla. Ajá, como en una tabla. O sea, como arrojar el cálculo de algo así debería ser así que... Simón. Emputiza. Pues como un Excel, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Pero antes no sé por qué no lo aplicaban esa, güey. Y contaban, ¿no? Incluso al principio yo recuerdo que arrojaba el resultado en corto, pero aún así dábamos un descanso. Y luego ya después poníamos... Sí, porque yo iba... Ahora el resultado es descanso. Yo iba a asomarme a las tablets a ver qué salía. Ah, mentiroso, tramposo. Chismosito. Curiosito. Chismoso me gusta, tramposo, ¿por qué, güey? Porque tienes que esperarte al resultado. No, pero no es mis batallas, puñetas. No es mis batallas, puñetas. O sea, de que... Ah, te alburió. Tú le dijiste puñetas y ella empezó diciendo hazme un paro. Lo que quiso decir es, como tú te llamas con puñetas es hazme, entonces hazle una puñeta a la mía. Ah, va. Chupo, te chingue. ¿Está chido? Empezá. Empezá. ¡Es ahora! A ver, Pijudo. ¡Historia in the making! A ver, Pijudo. ¿Quién terminó, yo? Eh, sí. Arranca Nachos, sí. Este es el momento donde se escribe la historia. ¡Wow! ¡Es ahora! ¡Cordova agitando! ¡Zone! ¡Contamos todos! ¡Panos arriba! ¡Va a revivir el hip-con! ¡Se lo daño en tres, dos, uno! A ver, a ver, gordito caneta, esta vez el de Morón entra, te inyecta el néctar. Te botaron dos, qué careta, ya no saben qué hacer pa' que no la peches de vuelta. El careta sos vos, pedazo de enfermo, mientras la bestia viene desde el infierno. ¡Qué careta, qué enfermo! No compito contra el de Morón, compito contra el de Palermo. Mira qué rima tan boluda, hermano yo le gano, no tengo alguna duda. Acá no le toco con un cordobial quebrado y me van a negar que esto no está arreglado. No tiene una duda, se toma la milonga, vení Nacho sacuda, tengo duda la podonga. Estoy esperando que me respondas, párate enfrente mío, cara a cara, no te escondas. ¿Querés que le agarra la poronga a este men? ¿Qué mierda dice papo vos tenés mujer? Pero bueno, hermano, se regaló, aparte yo soy mucho hombre para vos. Mucho hombre, si sos un trucho siempre men, no corresponde. ¡Qué mucho hombre loquito! Solo podés hablarme del pito. Obvio, del pito me habló que este deforme y se lo respondí porque obvio soy un hombre. Y la verdad que yo no estoy con giles, pero me lo estoy garchando desde los minutos libres. La del hombre lo hizo sentir el rap, pero no lo escucho, es un trucho en el compás. Yo soy como Manucho, te educo de más y desde chico soy tu ejemplo de un hombre de verdad. Que me dice este boludito, post a papo la verdad te veo chico, que vos sos Manucho, eso es un delito, para ser Manucho hay que bancarse los conflictos. Lo joder, crazy. Siempre le ganas al genuino Alejandro Andrés lo cojo, mi amistad depende del foco que le des topo, y tu amistad de lo que le des al foco. Obvio, mi amistad es con el foco, siempre mano a mano hermano, no estoy con otro. Pero papo, no te salvan los votos, ahora me van a votar, acepten que le rompí el orto. No me rompí el orto, si este men es un virus lo saco como el Norton, no me rompo el orto, yo me comporto como el que más barras apuesta, como los negros en Straight Outta Compo. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Yo veo, perdóname, pero yo veo otras replicas. Sí, también, pero no se pueden dar replicas. ¡La gente de Córdoba, contándole de 10! No, bueno, igual. Sí, 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 sí. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Claro que sí, que el consorte! O sea, yo lo que creo, a lo mejor me van a llamar tonto. Tonto. O sea, creo que a pesar de que, bueno, es que no sé, güey. Creo que Nacho usó varios recursos como muy, como ya le rompí el orto, que es como no creo que... O como él no me van a votar, o ya bótenme, o ya no lo van a votar, o te van a votar más bien para que no la pechées una mamá, ¿sí? ¡Claro! Sí, me la han aplicado. Pero siento también que, o sea, que estaban esas propuestas de Nacho, pero creo que estaban mejor ejecutadas. Creo que el Papo dejó como un par, dos, tres sobre, como sobre mal clavadas. Y por eso también aplicó el, de niño soy tu ejemplo, un hombre de verdad, que es una prima del Nacho, si no me equivoco. Sí, contra el trueno. Sí, sí. No sé, o sea, creo que por la mínima yo podría dársela al Nacho, ¿sacas? Pero por la mínima, y porque no hay más réplicas. ¿Ustedes qué piensan? Güey, pero tú cómo sabes que Nacho no creció junto a Papo, güey, de verdad, fue un ejemplo. De un niño, ¿verdad? Porque Nacho es más grande que a Papo de H6. ¿Cómo sabes que eso no fue así, güey? Exactamente. ¿Tú qué piensas? Ah, pendejo. No, yo sí siento que... Yo sí siento que es muy de Nacho porque hubo como, o sea, no digo que todos los patrones, pero sí hubo dos, tres, como la de Manucho, como la de Soy mucho hombre para vos, que sí siento que fue... Ah, bueno, ese me gustó, ¿eh? Sí, que fueron contundentes. Ser mucho hombre para vos. Y Papo no tuvo algo así que digase, a la verdad, que contundentes, solamente fue constante y siguió rimando, ¿sabes? No valió verga, pues. No, 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 estuvo bien. Tú le ganas a Papo. O sea, sí, yo siento como que... Saturno le ganó a Papo Barre. Viene siendo como la misma, ¿no? O sea, lo que dije hace rato de que como que Papo pudo haber volteado la batalla fácilmente, pero simplemente como que no. O sea, porque lo estaba recorciando bien culero. No quiso. No. O sea, lo que sí es que siento que de cara a ser Papo va a estar difícil como de apart... No a partir de aquí, pero siento que las últimas batallas van a ser un copy-paste de argumentación, de, ah, pecho frío, pecho frío, pecho frío. Todo argentino, siempre. Y siento que la gente lo va a celebrar. Y siento que más allá de que puntúe mucho, eso hace que Papo se salga de la batalla y puntúe el poco, ¿sabes? Sí. Y siento que ahí puede estar el error. ¿Quiénes le quedan al Papo? Según yo, le queda el Larrix. ¿Larrix? Capija. ¿El clan? El clan. Y otro que no... ¿Naysta? Y Naysta. ¿Sí? Es puro loco, eh, Naysta. No me acuerdo si es... Porque, por ejemplo, o sea, digo, Naysta no soy tan seguro, la neta, pero Larrix y clan son, siento que son, sobre todo ellos, quienes más, eh, como, quienes mejor más bien pueden usar como la parte argumentativa en su contra. ¿Y por qué crees que Naysta no? No, yo no dije que no sé. Yo no dije no, ¿ok? Eso quiere decir que tú crees que no, ¿verdad? Te estás relajando. Me das asco. Eh, sí, te estás proyectando, ¿verdad? Pincha gente basura. Nada.